En más de la liberación de Humberto Moreira, afuera de la cárcel, lo esperaba su esposa Vanessa Guerrero y uno de sus abogados, Ulrich Richter. Al salir de prisión, en la que permaneció ahí desde el pasado 15 de enero, Moreira dijo que quería comerse unas papas bravas con su esposa. No entiende. Además, negó estar a sueldo del cártel de los Zetas. Recuerde que lo acusaban de ello. Moreira no quiso hacer más declaraciones cuando se le preguntó si esta situación afectaba a su partido. ¿Lo escuchamos, le parece? Me estoy muy contento de poder salir y con un gran deseado de comer unas patatas bravas. ¿Se encuentra bien, anímicamente? Bien, 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 bien. Anímicamente muy bien y muy agradecido por las deseas que han tenido conmigo. Ahorita voy a buscar en serio unas patatas bravas con mi esposa. Voy a ir a cenar con mis amigos y, bueno, a descansar. ¿Se va a quedar a vivir aquí en Madrid por lo pronto o se vuelve a Barcelona? Es que yo estoy estudiando, entonces tengo que seguir con mis estudios y con los trámites del cuarto máster que termine, que cursé cuatro máster. ¿Todo caso usted niega que tenga ningún vínculo con los Zetas, verdad? No, por supuesto que no. Pero yo me tengo que ir, pero por supuesto que no. Los Zetas mataron a mi hijo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.